hola amigos que tal estáis aquí empezando el reto los 28 días voy a preparar mi desayuno estamos con los compañeros en el zoom así que estoy preparando mi desayuno vale creo que se vea vamos a ver creo que sí que se vea aquí puse aquí puse la leche vale la leche de soja vale la gente que controla el peso ok voy a poner un batido de chocolate vamos a poner 2 de 2 de chocolate vale aquí 1 y 2 lo damos muy suavecito y tengo la proteína 1 de 1 de proteína y aquí bueno tapamos para que hoy ya me corte cerrando la tapa quería romperla me corte pero bueno ah no no olvide esto ponemos aquí y aquí y agitamos aquí y agitamos vale y listo y ahora a probarlo ahora aquí con los colegas estamos aquí con los colegas vale allí con los colegas mi batido estamos bastante que va aquí pero hay para que se vea estamos ahí vale con nuestro con nuestro con nuestro batido del rr ok y ahora allí hablando con los colegas etcétera vale y ahora vamos a ver lo que nos dicen hay tomando un rico 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 desayuno un rico desayuno saludable que tal aquí haciendo vídeos vamos hola Hola Koki, hola Silvia, hola Remy, hola Jose Está lequísimo el chico ¿Y cuánto vamos a desayunar? ¿Qué es el sabor amante? Hola, chicas Chocolate con proteína Y saludable el día de comienzo de dieta Y el reto de tu vida es saludable Hoy nos falta una mesa para que quema todo Bueno chicos, nos vemos en el próximo video, ¿vale? Si también tú quieres, me escribes, me avisas y empezamos ese reto Gracias Venga, chao, chao Venga, chao